no eres un poquito pequeñito en mayo que se van a caer ay ya se cae uno a desaparecer un perrito chiquitito ay vaya 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 donde esta donde esta donde esta chichi hola vamos a ver donde esta vamos a ver donde esta ven cariño mio ven ay que se caen todos venga pon eso ay 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 ah 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 ah